¿Quieres saludarlo? Vaya alboroto, hicimos aquí abajo. El salón está cerrado, los de seguridad se dispersan. Hey, Víctor, ¿cómo salimos de aquí? Vengan a la entrada del frente. Solo sigan los refletores. Traeré el auto. ¡No, mierda! ¡Ciunque sea estado, no puede ser lontano! ¡Se la merce lascia la propiedad, ¡ci rimettiamo el culo! ¡Ey, bastardo! ¡Espera solo si piccate, ¡suscríbete a una ballosa, la imprenda! ¡Se los ciudadanos vivan los vivos, ¡tí impiccano davanti a la villa! ¡Y te lascian un poco un año! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso, no es que tenga prisa, pero muévalo trasero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el signo redondo. Está en camino. Signo redondo. Entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. ¡Sono spostati aquí! ¡Da esta parte! ¡Sono spostati! ¡Sono spostati! ¡Un disparo! ¿Estás bien? Sí. Aún resisto. No puedo alcanzarte desde aquí. ¿Puedes bajar? Sí. Creo que sí. Bien. Nos vemos en la entrada. Dirígete al salón de baile. Bien. Nos vemos ahí. ¡Víctor, estoy aguasasgando! ¿Alguna idea? El camino pasado se va a hacer el balón. Dijiste que el salón estaba cerrando. Bueno, ahora que saben que son ustedes, se pecaron el lugar. Al salón, entonces. ¿Fuiste, leita? ¡Perfecto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Nathan! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Yo me cansé de esta subasta! ¡Yo también! ¡Uno menos! Cambión de planes, muchacho. Hay mucha gente que intenta salir. La entrada está congestionada. Hay una fuente justo fuera del salón de baile. Nos vemos allí. ¡Vamos! 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 ¡Tarquilo! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Voy detrás de ti! ¡Sale! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡No menos! ¡Aguanta! ¡Ya casi estoy! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Apúrate si no quieres conducir un coche fúnebre! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Apúrate si no quieres conducir un coche fúnebre! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡He pidió una limusina! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Sujéntanos! Bien. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacía. ¿Qué? Ah, eres un idiota. Es tu hermano. Bien, calabré huesos cruzados. Buena señal. Es la insignia de Avery. ¿Qué es esto? Ah... Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que Jesús le dijo a San Dimas en la cruz. Sí. Pero... ¿Qué significan estos números? ¿Qué piensan? Algún tipo de código. O números de teléfono. Vamos. Son fechas. Mira. 1659. El año en que nació Avery. 1699. 1699. Déjame adivinar. ¿El año en que murió? Según la mayoría sí, pero... Entonces tenemos fecha de nacimiento, de muerte y... el paraíso. Es decir, que buscamos la tumba de Avery. En la catedral de San Dimas. Un segundo. Raif, ¿no ha estado explorando el lugar durante años? Sí. La catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Estos se ven en antiguas tumbas escocesas. ¿Cierto? Ahora, mira esto. La disposición de lugar es realmente inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está justo aquí. Raif ha estado explorando el área incorrecta. Exacto. Chicos, iremos a Escocia. Bien. Esperen. ¿Se dan cuenta de que Raif sabe que irán? Sí, nos encargaremos cuando lleguemos. Ese psicópata estará encantado de que se aparezcan por allí. Además, tiene a Nerín y toda su armada para respaldarlo. Sí, pero él no tiene esto. El tesoro pirata más grande de la historia está a nuestro alcance. Pensé que nuestro objetivo era salvar a Sam. Así es. Pero vamos, ambas cosas, ¿sí? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Cómo es que Elena está de acuerdo? Diablos, chico. Mira, no es tan simple. Con todo lo que ustedes han pasado juntos. Ella no entendería esto. No le estás dando suficiente crédito. No me puedo arriesgar. Nathan, él tiene razón. Las cosas cambian. Raif está involucrado y... ¿Puedo arreglarme solo? ¿En serio? Genial. Bien, gracias por sus comentarios a ambos. Discúlpenme. ¡Ey! ¿Algo que quieras decir, cariño? Mira, entiendo que no habrá sido fácil estar lejos tantos años. Y lamento lo que te ha sucedido, pero no es su culpa. Nunca dije que lo fuera. Le llevó mucho tiempo lograr salir de este juego. ¿Es un arma en su cabeza? Fue su decisión. Sí, está destinado a esto. ¿Realmente crees eso? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Porque alguien tiene que cuidar de él. No, te veré dentro de unas semanas. Sí. Lo haré. Bien. También te amo. Adiós. Le dije que el trabajo llevará un poco más de lo esperado, lo cual es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, ¿qué dicen? Sam aún necesitará de ayuda. Bien. Se dice que el clima de Escocia es particularmente agradable en esta época. Bien. Rafe, realmente va en serio, ¿no? Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno. Porque vamos a tener el cementerio solo para nosotros. ¿Salí? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Feliz casería. Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien. Nos vemos. Hey, Nate. Sí. Solo... Solo traeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al Capitán Ivory, ¿sí? La catedral es procesa. Un lugar extraño para enterrar un tesoro, ¿no? No, realmente. Quiero decir, para cuando Avery llegó aquí...